Lo mejor del séptimo arte en Tabasco. En la 55 Muestra Internacional de Cine. Disfruta 19 películas de diversos países, del 23 de abril al 11 de mayo. Dos funciones diarias, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Te esperamos en la Sala de Arte Antonio Campo Ramírez, ubicada en la zona SICOM. Boletos en taquilla.